Aún no veo una lameda abierta, ni hombres andando por su seno, ni castigo a la opresión, ni tampoco un cielo limpio o a su lado. Aún no veo voluntades ciertas, más bien intereses negros, negros como aquel rincón donde permanece el rostro del que no volvió ni muerto. No, peor que pintaron de alegría, estén presentes entristecidos, porque no buscan hoy los rostros de los desaparecidos. Fue tanto tiempo por la fuerza, y hoy es el tiempo de razones, más yo veo que el camino a la razón está en la que está, por la vida, con la vida. Dejarle a Dios la libertad de dar perdón, y olvido a los que crucificaron su pueblo. ¡Eso! ¡Eso!